Hola que tal gente mi nombre es Alexander Elias y bueno hoy estamos en la terminal de San Marcos Vamos a las cataratas mas grandes que tiene Guatemala ¿Cuáles son las cataratas mas grandes que tiene Guatemala? La catarata de Esniaga Vamos a las cataratas de igualdad así que tiene mas preámbulo, comenzamos Bueno ya vamos para lo que son las cataratas, ha sido un viaje muy largo, aquí pues vamos a ver que sale, asi que hacen mas cuentos, los dejo con el video Música 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 A ver que sale No conocemos Y pues Sigamos con estas tomas Bueno No vamos ni por la mitad del camino Y allá Ya se nos quedó Una tirada Yo ya vengo con la lengua por fuera Necesito agua Auxilio Me desmayo Bueno me cambié de camisa Porque no aguantaba el calor Hemos llegado a la primera fase Ahí Tal vez ya lo notaron Falta aproximadamente Como Más de media hora de camión El calor no se aguanta Y yo sé que yo vengo de calor Así que Y yo vengo de calor Y yo vengo de calor Cuando me meto en el verano Miren esto Miren esta belleza no más Miren esto Miren esto Gracias por ver el video.